Revisando noticias, revisando noticias me encuentro Una noticia que no me está Bueno, me ha explotado la cabeza Intercambio de Rakitic en recambio, cercano según el Tutor Sport El medio italiano apunta en una edición de la Unión del Cuentón Estará cerca de conseguir el trueque El mercado está llegando a su fin, pero parece que todavía quedan grandes operaciones por cerrarse Una de ellas, según apuntan desde Italia, podría ser el intercambio de Enre Can por Rakitic, que protagonizaría el Barça y la Juventus, según publicó el miércoles el medio italiano Tutto Sport. ¿Qué? ¿Qué? A ver, tengo que decir una cosa. Enre Can, creo que tiene 28 años, si no me equivoco. Enre Can, Enre Can, 20... Ah, no, pues mira, tiene 25, pues es más joven. Pues espérate que a lo mejor me guste y todo este trueque. Porque Rakitic ahora mismo, si no me equivoco, tenía ya 31 para 32. Cierto, tiene 31 para 32. Y cambiamos a Enre Can, que realmente no me acaba de gustar. No me acaba de gustar, pero bueno, no vería mal el trueque, la verdad. No vería mal el trueque, pero para mandar a Rakitic, a la Juventus, mándalo al PSG. Vale que él no quiere, que ahora a lo mejor ha dado el visto bueno a irse a la Juventus. Pues vete por aquí, Rakitic, ahora te meto para el PSG y me traigo a Neymar. Pero espérate, la pregunta es, ¿este trueque va a llevar dinero de por medio? ¿Vale más ahora mismo Rakitic que Enre Can? Porque claro, si vale más Rakitic que Enre Can, sería Rakitic por Enre Can más, yo que sé, 20 millones, 30 millones. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Claro. A ver, Enre Can. Estoy en Market Transfer, Transfer Market, perdón. El cual valoran a, más o menos, a Enre Can en unos 40 millones de euros, ¿vale? Es de nacionalidad alemana y turca, bueno, pero juegan con la selección turca. Ahí, alemana, perdón. 25 años, medio... A mí me gusta, me parece un buen jugador. Desde que se ha ido, si no me equivoco, estaba en el Liverpool y fichó por la Juventus. No lo ha hecho mal. Tampoco ha sido algo, una locura, no se ha hablado mucho, ni se ha especulado mucho sobre todo, pero... Pero la verdad que sí que se ha hablado, y bueno, no parece mal, la verdad. Rakitic tiene un valor de 40 millones de euros, igual que él. Entonces, lo que quieren hacer es cambiarlo directamente. A ver, me queda sorprendido. La portada del Tutor Sport lo pone. Pone Rugani a la Roma, Manzukic al Barcelona. También lo dicen. Al igual que el Barça va a fichar a Manzukic. No entiendo, no vería el sentido a este fichaje. Rakitic a la Juventus y Enre Can al Barcelona. Bueno. Bueno, ¿qué vamos a decir, no? ¿Qué vamos a decir? Yo me he quedado ahora mismo... Estáis viendo mi reacción real, de... De mi cara sorprendidísimo, de... ¿Cómo? Rakitic y Enre Can en el mismo equipo. Bueno. Yo... No estoy disgustado con este trueque. La verdad, no estoy disgustado. Enre Can es más joven, más proyección. Rakitic ya está en su fin. Por mí, yo daba el visto bueno ahora mismo. Me gustaría que pensáis vosotros en los comentarios. Así que decirme qué pensáis y qué... Bueno, qué os parece. Y nada más, simplemente. Un saludo, un besito. Y nos vemos. Adiós. Adiós.